¡Suscríbete al canal! Nos despedimos con amor, de la señora y los compañeros, de los profes y el director. Quiero llegar pronto a mi casa, para prepararme el bañador, una gorra, pala y rastillo, y para eso un protector. Verano, 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 esperan la playa y el sol, ya llegan las vacaciones, porque el cole ya terminó. Voy a hacer castillos en la arena, bien y discreta voy a dar un paseo alrededor.